De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo ¿Nos sentimos bien? ¿Nos sentimos bien? ¿Por qué? Porque en la mañana le dijimos al Señor Buenos días, amado, aquí estoy Tú sabes todo mi problema Tú sabes cómo estoy Pero si me has regalado este nuevo día Gracias Señor Aquí vamos A donde tú quieras Por favor, ayúdame Y me levanto ¿Contento? No, que ya lo hemos dicho Pero hay que recordarlo Un segundo Abrir los ojos Gracias Señor Y vamos Te entrego mi día Y vamos Y se acabó Y vas a ver que el día es diferente Con todos los problemas Pero es diferente A cuando te levantas tú solo Aquí vengo yo El día es mío Aquí yo tengo todo predispuesto Pa, pa, pa De tal hora, tal hora Esto Y si no me resulta algo Alejo No soy capaz de pensar Que a lo mejor No era lo mejor El momento O lo que yo había decidido Que hay otra cosa mejor Pero no, pues Yo no me equivoco El orgullo La soberbia Y aquí está este amor Maravilloso Este amor maravilloso Del Señor Que me ayuda Estamos viendo Este Pedro Tan lindo Que vimos su primera carta Estamos viendo Su segunda carta Previniéndolo Que los problemas Que tenían Van a salir adelante Van a ser solucionados Como Como mi vida Dice Pedro Como cambió La tuya también Y la mía La gente que me conoce Para eso son Setenta y tantos Ah, casi ochenta Vividos juntos Y que ven Cómo era Esa trine Cómo es ahora Y le falta mucho Por cambiar Hasta que el Señor Me venga a buscar Tengo tanto Que cambiar Pero gracias a Él Y al consejo Y a la paciencia De tanta gente A mi alrededor He podido salir adelante Y tú Vas a ser Exactamente lo mismo Apoyados en esta palabra Que el Espíritu Santo Nos ayuda Y nos dice En segunda De Pedro Uno Cuatro Y también Nos ha otorgado Valiosas Y sublimes Promesas Para que Evitando La corrupción Que las pasiones Me han introducido Al mundo Se hagan partícipes De la naturaleza Divina Palabra La promesa Esa promesa Que el Señor Me ha dicho Que voy a salir Adelante Que voy A ser Mejor Que voy A cambiar Esa promesa De vida eterna Esa promesa En que Él Está ahí contigo Está conmigo Esa promesa Que el Padre Nos está esperando Que Él Es el camino Él vino a eso A decirte Aquí estoy Quiero que llegues A ese reino Mi Padre Mi Padre Me ha enviado Porque quiere salvarte Porque quiere Que seas feliz No que andes Por un camino aquí Otro camino por allá No Que sigas este camino Y Felipe le dice ¿Y qué camino Señor? Felipe le dice Tanto tiempo Conmigo Felipe Yo soy el camino Yo soy la verdad Yo soy la vida Entiéndelo Y me quedo Contigo Para ayudarte Para que no andes Solito O achito Por allá Por acá Como una veleta Aférrate Mi mano En este estimón Que yo te voy a ayudar Y no porque estés A mi lado Te van a dejar De pasar cosas Porque el Señor Dice Toma tu cruz Y sígueme Pero no tengas miedo Yo estoy contigo Así que Creámosle En esa promesa Del Señor Creámosle Realmente Que Él está Con nosotros Está esperando Solo Que le digamos Aquí estoy Señor Que se haga Tu voluntad Y no la mía Así que Digámosle Señor Aquí estoy Ayúdame A hacer siempre Tu voluntad Y no la mía Aunque en esta vida No tengo riquezas Sé que allá En el cielo Tengo una mansión Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Hogar Bello Más allá del sol Yo quiero ser Señor amado Como el barro En manos del alfarero Rompe mi vida Hazme de nuevo Yo quiero ser Yo quiero ser Un mazo nuevo Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Hogar Bello Hogar Más allá del sol Padre amado Padre amado Somos hijos Bendecidos Padre amado Levantemos nuestras manos En un gesto de amor Padre amado Padre amado Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Hogar De mi hogar Más allá del sol Padre amado Padre amado Padre amado Padre amado De mi hogar Te bendigo con el corazón Padre nuestro mi Dios Padre del Salvador A mi gloria, poder y honor Padre amado, en ti confío Señor Aquí estoy delante tuyo Yo quiero que tú me mires Señor Porque necesito de ti Padre, el que tú amas está enfermo Yo estoy enfermo Señor Dice que tú me amas Yo miro hacia atrás Señor Y veo en todo mi caminar Tu mano amorosa y tierna Cuidando de mi vida Solo Señor, que yo no he sabido mirarte a ti Ni buscarte, ni encontrar consuelo Porque lo he buscado en otros lugares Mira Señor, que necesito para mis hijos Mira Señor, que necesito de ti Para todo aquel que te estoy presentando Desde el fondo de mi corazón Mírame Señor, con mis llagas abiertas Con mi dolor, con mi soledad Con esta terrible angustia Con la separación de mi esposo Con este matrimonio que se está yendo abajo Señor Y en ti pongo todas mis esperanzas Con esta alegría Señor Que se va porque un hijo se me va Con esta alegría Señor Que se pierde Porque no he podido encontrar la ternura En el amor de los demás Padre, Padre amado Mírame, porque tu hijo El que tú amas Está enfermo Bendito sea Señor Porque de ti lo espero todo En tu infinita misericordia Señor Me escondo, me refugio Y que tu luz sea para mí Señor El refugio de este dolor Que en ti descanse en toda mi pena En toda mi amargura En toda mi enfermedad Que en ti Señor Encuentre lo que no he encontrado En el mundo Ni en los hombres Que en ti encuentre Señor La paz, el amor La salud, la liberación Que en ti pueda mirarme Señor Y amarme y respetarme Señor Los que tú amas Están enfermos Ven Señor Ven Padre Padre nuestro Tú que estás en el cielo Y en mi corazón Atiéndeme y súplica Bendito sea Señor Conseguro Padre nuestro Padre nuestro Padre nuestro Padre nuestras